A mí lo que me pareció maravilloso de esta época fue la Internet, que nos cambió la vida a todos. Finalmente, a mí sí me tocó ir a bibliotecas a investigar cosas, sí me tocó buscar en libros o preguntarle a terceros, sobre todo, por ejemplo, con instrumentos, de decir que veían los discos, ¿este instrumento cuál es? Y preguntar a gente mayor, oye, ¿ese instrumento cuál es? No, pues ese me explicaban. Y hoy en día, pues todas las dudas te las quitas con meterte a Internet, y eso me parece maravilloso. En mi caso, yo tengo más la añoranza de los discos, del librito y todo eso, pero tiene toda la razón. Ahorita tú puedes tener acceso y repetir tu canción favorita y no tener que esperar un día a que salga en el radio la canción que quieres. O sea, creo que vienen muchas cosas buenas con la tecnología, pero al mismo tiempo, justo como que esa es la transición. Había mucha diversidad en el pop. O sea, si te fijas en el cartel, y muchísimos más artistas que no están en el cartel, pero que eran de la década de los 2000, es que esta parte como más, obviamente la super pop, está la parte como más rockerona, como Motel, como Nicky Klan, pues Playa Limbo, que es como entre los, es muy pop, pero también son un banda, o sea, también hay muchos instrumentos, y está también Basilos, que es más latino, Fanny Lou, Peewee, que en su momento también estuvo con Via Kings, no sé, Patty, que también tiene muchas baladas muy bonitas, que también está en la etapa de Lou, yo con Rebelde, con, bueno, no sé si iba a caber jeans, pero pues en eso estábamos, y bueno, Jair, hay como, y había, hay un universo que cabía mucho tipo de música, no como ahorita que todo está como muy, muy reducido, que está muy padre, y que es lo que está ahorita en tendencia, que es todo muy urbano, ahorita, ahí había como una etapa, perdón, como, como mucha apertura musical, que no sé, seguía haciendo pop, pero se extendía mucho, ¿no? y se podía hacer con muchas fusiones, creo que eso es lo que se va a rescatar en los 2000 Pop Tour, no es tan coreográfico como los 90, es más, pues, musical, con más bandas, de hecho, creo que el escenario es más grande, que el de los 90, porque tienen que haber dos bajistas, dos guitarras, una batería, más bien dos baterías, o sea, está... Yo pedí una orquesta. Imagínate, sí, va a estar diferente. Yo creo que a todos nos gusta revivir la nostalgia, y todos vivimos de esa nostalgia, es necesaria hoy por hoy, y con todo lo que hemos vivido, los conciertos otra vez están... O sea, yo veo, he ido a festivales en este último mes, y yo creo que se nota más la euforia y la emoción que antes, porque ahora valoramos más poder estar en vivo, y ver a una banda tocar, y estar con toda la gente que no se podía, entonces, yo creo, sin duda, que va a haber muy buena respuesta, va a haber mucho público que va a querer volver a revivir, a lo mejor, esas canciones cuando por primera vez se enamoraron, o las veces que les rompieron el corazón, o cuando... No sé, hay un montón de historias que no conocemos, pero que seguramente van a añorar volver a estar ahí, porque ahora sí que van a tener a todo el público juntos, digo, a todos los artistas juntos, y a diferencia de un festival, un gran formato que fue ganador, pues era ver a tus artistas favoritos interactuando, o sea, es tan divertido para el público como para nosotros, ahora que lo vamos a hacer, cantar canciones que a lo mejor fuimos fans, y poder estarlas cantando con ellos, o como decía Dulce, o que canten mi canción, yo creo que es la parte más emocionante, y lo que lo hace tan auténtico a los 2000 y los 90s, Pop Tour. Pues yo creo que igual, ese momento cuando ya va a empezar, y escuchas al público empezar a aplaudir, o empiezan a iluminar el escenario, y antes de que ya salga algún artista, ya empiezan a gritar, o ese primer momento donde el coro, todos empiezan a cantar, y creo que eso no lo cambias por nada, porque hubo muchas transmisiones, muchos lives y streamings, y no se compara nada, imagínate estar todo emocionado, cantando frente a una cámara, terminar la canción y hacer... Entonces, eso no lo cambias por nada, la retroalimentación, y que tienes con el público, que a lo mejor ellos dicen, los extrañamos, créanme que nosotros los extrañamos más, como no tienen una idea, así que volver a revivir esto ahora va a ser mágico. Que no se pierdan este show, que es una gran fiesta, un momento para recordar aquella canción que te marcó, aquella canción con la que te enamoraste, o el primer beso, creo que eso siempre trae nueva vida, y yo creo que no se los tienen que perder. ¿Recuerdan las fechas, compañero? Sí, tenemos por un lado el... Tenemos la Arena México el 10 de junio, el 8 de julio en Monterrey, y el 20 de agosto en Guadalajara. ¡Bravo! Estas son las primeras. Y tuve que hacer todo un... ... ... Gracias.